Exacto para mayores de 12 años, puede contener escenas de sexo o violencia. Cuando empezamos a perseguir al sospechoso, notamos que era una persona muy rápida, que estaba bien ejercitada y que era muy ágil. Saltó puentes, hizo de todo, pero nunca dejó de quejarse de una dolencia en el hombro derecho. Y para lanzar un artefacto desde donde dicen los testigos hasta el fondo del local, se necesita cierta fuerza y precisamente por eso le hizo un ejercicio. ¡Hey! No, ¿sabe qué? Lánceme el otro. ¿Por qué no me ha sano ya? ¿Qué hubo? ¡Láncela! Ese hombre tiene una lesión muy grave en el hombro derecho. Aunque le hubiera sido imposible mandar el artefacto desde esa distancia hasta el fondo del local. Yo creo que esa señora miente, mi teniente. Yo creo que no fue él. Ahora, otra cosa, mi teniente. Quisiera decirle que no me importa el horario, que a mí lo que me importa es trabajar y seguir trabajando, ya sea de civil, en la calle, pero en una misión, por favor. ¿Ah, sí? ¿Esta que se trabaja solo? Pues les cuento que les va a tocar ser pacientes. Lo de hoy fue una prueba, ¿no? Y llegué a la conclusión de que evidentemente les falta experiencia y humildad. Sí, señor. Sí, señor. Si usted quiere sobrevivir aquí, me hace el favor y le baje ese tonito de maestro, ¿sí? Porque así no va a llegar a ningún lado. Y primero que todo, a estudiar esto. Sí, caballeros. A través de todos estos años y de todos los casos que yo he resuelto, llegué a recopilar una gran cantidad de información. Información que me permitió escribir esto. Sí, señores. ¿Cómo les parece? Gracias a esa experiencia me pude dedicar nada menos que a la investigación teórica y a la docencia. En esa cartilla, caballeros, está todo lo que ustedes necesitan saber y conocer sobre el mundo del crimen. Pues, muchísimas gracias, mi teniente. Gracias por compartir tanta sabiduría y tanta experiencia a través de los años. Le prometo que vamos a ser muy juiciosos al estudiarla. Sí, sí, eso esperó. Bueno, y como decían los griegos, hay que entrenar el intelecto, pero también hay que entrenar el cuerpo, ¿no? Así que mientras ustedes se me van estudiando la cartilla, también me van trapeando el piso de la oficina porque a mí no me gusta la mugre. Yo me tengo que ir. Qué pena, mi teniente. Pero yo no puedo. Además, ¿cómo así que trapear si acá el hombre le acaba de resolver el caso? No, 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 no. Aquí el único que resuelve los casos soy yo. ¿Y cómo así que no puede? Pues, como escuchó mi teniente, no puedo. Yo no vine acá a trapear. No, 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 sí, 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 sí podemos. Es más, ustedes tú desean la cartilla mientras yo trapeo. No, no, no. Tampoco. Los dos me estudian la cartilla y los dos me trapean el piso de la oficina. Y con permiso, caballeros, tengo un caso que resolver. Esto es mucho farsante. ¿Y usted para qué se pone de sapo, ah? El hombre se va a ir a lucir allá con la información que usted le dio. Y mientras tanto nosotros acá trapeando. Usted fresco, usted fresco que yo sé lo que hago. Más bien, dijile que nadie venga, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Qué va a hacer? ¿Yo? Yo voy a trapear. Pero antes tengo un caso que resolver. Bravo. Yo y usted no me metería en esa oficina. Donde este man mesa vuelva, nos metemos en problemas. Precisamente por eso le estoy pidiendo que vigile. Para que nadie llegue mientras yo hago lo que tengo que hacer. ¡Mierda! ¿Qué momento me pusieron con usted? Yo estaba tranquilo. Sin problemas. Nos íbamos a casar y no llego nunca. Tuve un accidente y... Eso me tiene muy mal. Sal, ven. ¿Cómo fue que me dijiste que... que se llamaba a tu prometida? Santiago. Santiago Puerta. Qué pena todo esto, pero... ayer estoy muy mal y... pensé que lo había visto en la oficina, pero... lógicamente no era él, porque acá dice muy claro que... está muerto. Amor mío, te escribo a este en nuestro correo, porque ya sé que estás vivo. ¿No sabes la emoción que tengo y la felicidad que sentí ayer cuando descubrí que esa persona que vi en la registraduría eras tú? Eso, por favor. Ya sabía, esa voz es inconfundible. No sabía. Amor, no, no. Ya el caí que llegó la doctora superior va a recoger. Cierra, cierra, en serio. Allá voy. Necesito saber de ti. Mándame un mensaje, algo que me diga que estás bien y si puedo ayudarte en algo, avísame también. Ya sabes lo que estoy pensando. Santiago, llegó la niñera. En serio, cierre eso. Vamos a meter en problemas. Yo sé que puedes mirar este correo. Tú tienes la clave. Te amo, te amo, te amo y no me voy a ir a ninguna parte hasta que no te encuentre. Tengo el anillo que me diste y lo tengo como símbolo de lo que nos prometimos un día. Jamás voy a dejar de quererte, de buscarte y de adorarte. Ya sabe que estoy vivo. Doctora Sofía, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola. Hola. ¿Cómo les fue? Bien. Nos vamos. ¿Nos podemos ir? Sí. ¿Aló? ¿Cómo le va? Sí, señor, no. Yo ya le mandé sus papeles hace rato. No sé por qué no le han llegado. Necesito que me la distraiga un minuto más. Por favor, hermano, necesito terminar algo en el computador. Por favor. No, 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 hermano, no me vaya a meter más en problemas. Vamos. Yo no lo voy a meter en problemas. ¿Cómo se le ocurre eso? Jamás lo voy a poner en peligro a usted, pero por favor, ayúdeme. Distraigalo un minuto más. Sí, señor, tranquilo, no se preocupe. Bueno, adiós. Bueno, listo, nos vamos. Permiso, permiso, doctora. Lo que pasa, doctora, es que no nos podemos ir porque mi teniente Mesa nos puso a leer esta cartilla y a trapear. ¿Cómo así que a leer cartillas a trapear? Si ese no es el acuerdo que yo tengo con él. Lo voy a llamar inmediatamente. No, 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 doctora, no lo llame. Venga, yo le cuento algo antes de que cometa un error. Mire, en el mundo de los hombres hay una cosa que se llama medir finura. Entonces, el tipo está tratando de probarnos que él es el que manda y nosotros los que obedecemos. Pero el problema aquí es que nosotros también somos hombres. Y si cada que nosotros tengamos un problema va a llegar la niñera a defendernos y a recogernos, pues, así no nos va a poder ayudar, ¿no, eh? Nos fregamos. ¿Y a usted quién le dijo que yo soy la niñera? Que no es que así se comporta. Usted nos trajo aquí a ver si comenzamos una nueva vida, ¿cierto? Entonces, ayúdenos. No, pues, no se preocupen que yo los voy a ayudar. Pero después no quiero quejas. Voy a comprar algo de comer mientras ustedes arreglan todo este problema de machos y trapean el piso. Pero necesito que lo hagan en media hora porque nos tenemos que ir. La niñera los espera en el parqueadero. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.